Dale una sonrisa a los demás Es una expresión que nunca pasará de moda Dale una sonrisa a los demás Te aseguro que te lo van a agradecer Y les alegrarás el corazón Dale una sonrisa a los demás Es una expresión que nunca pasará de moda Con una sonrisa bastará Una cara infeliz hace al mundo verte gris Alégrate, las cosas cambiarán Sonríe ¿Qué gano yo con mi mal humor? Ya sé Solo hundirle La solución a mi situación es sonreírle ¿Para qué? Ventilar mis penas ¿Quién? ¿Quién tiene más problemas? Dale una sonrisa a los demás Es una expresión que nunca pasará de moda Con una sonrisa bastará Te aseguro que te lo van a agradecer Alégrate, las cosas cambiarán Verás Sonríe Sonríe ¡Woo! Llega lo yo Con mi mal humor Ya sé Solo hundirle La solución A mi situación Es sonreírle Sonreírle Y así Todos sabrán que existe Sí En este mundo triste La alegría que les brindarás Al sonreír ¡Vamos! ¡Sonríe! 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 Porque no hay nada peor Que vivir de mal humor No te dejes abatir ¡Vamos! Ponte a sonreír Y con otros compartir La alegría de vivir Hay una sonrisa a los demás Es una expresión que nunca pasará de moda ¡Qué bonito que era sonreír! Es una expresión que nunca pasará de moda Hay una sonrisa a los demás Hay una sonrisa a los demás Es una expresión que nunca pasará de moda ¡Ay, qué bonito que era sonreír! Es una expresión que nunca pasará de moda Hay una sonrisa a los demás Vamos a pasar un montón de atas ¡Auncarte a los demás! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fuscríbete al canal! ¡Sí, va! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, va! ¡Los cuatro, Kirin, va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!